El hijo de Goku, vence a todos y lo enojan, ¿cómo es que se llama? Un poco travieso, el hijo de Naruto, ¿cómo es que se llama? El que entrenó a Gohan y a veces un poco ridículo, ¿cómo es que se llama? El niño que se le veía la soledad en la cara, ¿cómo es que se llama? El maestro de Goku, pervertido fantochi, ¿cómo es que se llama? Y en Echaringa no es un uchiha y peleó con Hitachi, ¿cómo es que se llama? El rosado malo pequeñito que venció a Goku, ¿cómo es que se llama? Pelea solo con Tayushu, yo siempre voy a ti, ¿cómo es que se llama? Mi gente, le voy a pedir que me sigan en dos redes sociales, por favor, en YouTube y en Instagram, por favor.